Anacaona 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 ¡Suscríbete! Anacaona, valento de Anacaona Esa negra no que fue noble y abatida Pero que fue valentona, Anacaona Anacaona, valento de Anacaona Oye, según la historia nos cuenta Dice que fue a la cañona Anacaona, valento de Anacaona La tribu, la tribu, la tribu entera la llora Porque fue buena, negrona, Anacaona Anacaona, valento de Anacaona Y recordando lo que pasó La tribu ya se enfugona Según la historia nos dicen fue a la cañona La tribu entera la llora, valento de Anacaona Porque fue buena, negrona, valento de Anacaona La tribu entra就لا, gan了这么 franc다 En laricune es el mismo radio De la Tibgeta J Señor pasa La tribu entera la que fue la que tenía El mano se n Artistó Usedu la conducta La tribu entera la que fue la juventud En la misma policía port compass